Fernando Soria Cárpena nació el 11 de agosto de 1860 en Ocozocoa, Tlachiapa. Hijo de Manuel Soria y María Cárpena, quedó huérfano de padre desde los tres años, por lo que el párroco de Tuxtla Gutiérrez, Nicolás Figueroa, fue encargado de su formación. Gracias a él, inició su educación musical con el maestro que dirigía el coro de la parroquia. Su facilidad musical pronto fue notoria, al punto de que a la edad de nueve años, suplía a su maestro como acompañante en el armonium y corista cantor en jefe. Al ser nombrado rector del Seminario de San Cristóbal, don Nicolás Figueroa, Soria ingresó en 1872 al Seminario Conciliar, donde permaneció hasta 1879, tras lo cual impartió clases de piano en diversas poblaciones de Chiapas y Tabasco. Se ha catalogado en tres rubros, digamos por Ricardo Miranda. Es la música para baile, para las fiestas, la música para las tertulias, donde se intercambiaba con poesía, gente que cantaba y tocaba, y otra música ya más para sala de concierto, música ya más estilizada, en donde era más importante el virtuosismo también del intérprete. Soria va a escribir un poquito de los tres estilos. Tenemos en su primera época varios valses, que seguramente sí fueron bailados, pero también tenemos música para las tertulias, y música un poquito más abstracta, para demostrar también un virtuosismo. Es de una gran riqueza, hizo más de 300 obras, según decía él en su autobiografía, que escribió un año antes de fallecer. El editor catalán radicado en México, Santiago Vallesca, lo presentó a Alfredo Bablot, director del Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, donde fue aceptado en 1883. Ahí, estudió aproximadamente un año con Juli Tuarte, el más destacado pianista y compositor de la época en México. Los estudios tuvo que suspenderlos un año después por problemas económicos, y ante la imposibilidad de volver a la capital del país, se estableció en Comitán. Trabajó además en Quetzaltenango por tres años, y regresó a radicar a Comitán como profesor de música, compositor de obras de todo tipo para sus alumnos, y pianista en reuniones de sociedad. Soria contrajo matrimonio con María del Refugio Cepeda, con quien tuvo seis hijos. De ellos, destacaría a nivel nacional e internacional, a principios del siglo XX, su segunda hija, Isabel. Soria seguramente tuvo influencias, bueno, estudió en el Seminario Conciliar de San Cristóbal, con un compositor que actualmente no conocemos en absoluto más que su nombre, Ausencio Martínez, del cual se decía que era muy buen compositor. Entonces, posiblemente, con él empezó a trabajar análisis de varias composiciones, y él se fue un año, en 1883, a la Ciudad de México, fue aceptado en el Conservatorio Nacional de Música, y estuvo un año trabajando con Julio Ituarte, que era en ese momento el maestro de piano y el pianista más importante que tenía México. Al grado que Ituarte compartió escena con un alumno de Liszt, Eugene Dalbert, cuando vino a México. Entonces, era un pianista realmente muy bien formado, muy sólido, y que además escribía mucha música, de alto virtuosismo. Además de que era muy buen maestro, seguramente, porque entre sus alumnos también estuvo Ricardo Castro. Entonces, Soria seguramente analizó mucha música de Ituarte y de otros contemporáneos, y de ahí surge también algo de su vena creativa. Algunos de sus valses, Las Hojas Muertas, por ejemplo, tienen rasgos de influencia de Juventinos Rosas. Otras composiciones son cada vez un poco más concentradas, no tan extensas, pero guardan similes con música de Chopin, de Schumann, de Grieg, y más adelante también hay cierta influencia, que yo percibo, de música de Wagner, por ejemplo. Aunque, en los artículos críticos que escribió Soria, que escribió muchísimos, hemos encontrado 47 artículos periodísticos, en diferentes periódicos del país, él no estaba muy de acuerdo con la estética wagneriana, ni de Debussy. Se le hacían compositores demasiado rebuscados. Él se identificaba en principio más con la música operística de Bellini, de Donizetti, Rossini, que cuidaban más la línea de canto, y una armonía más tradicional. Aunque digo, en sus últimas composiciones, de mediados de 1910, 1915, hay ciertas búsquedas interesantes en la armonía de Soria también, que deja ver así como una experimentación tímida, pero hay una experimentación también armónica interesante. La fama que lo precedió como compositor y maestro dio paso a la distribución de su obra editada por casas locales de Comitán y San Cristóbal de las Casas, de donde se extendió por el país. La partitura editada más antigua, data de 1898, publicada por la casa editora de Modesto González, compositor, editor y distribuidor de Tamaulipas, a las que se sumarían las ediciones de Wagner y Levien de México, y Lozada de Nueva York. El catálogo oficial de la República Mexicana de la Exposición Universal Internacional en París, de 1889, menciona a Fernando Soria representando a Comitán en la categoría número 9 con dos piezas, Los Cegadores y el Guarda Inglés. En la Exposición Mundial de París, Soria recibió otro premio por una marcha triunfal. Otra de las facetas del maestro Soria fue la crítica musical. Escribió a lo largo de su vida en cuatro publicaciones distintas en Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México. Pero sí tiene una serie de artículos en los que habla de los diferentes métodos pianísticos para iniciales, sobre el uso del pedal, sobre la lectura a primera vista. Hay varias cosas bastante didácticas, digamos, en artículos sueltos. Ahora, fue profesor de piano de algunos pianistas que luego sí fueron músicos importantes. En Guatemala fue profesor de Jesús Castillo, que fue el primer músico nacionalista guatemalteco más adelante. Fue profesor de Isabel Soria, su hija, que a los 15 años tocó en la Ciudad de México una rapsodia húngara de Lis, de las más difíciles. Entonces, obviamente, sí se ve que había un desarrollo pianístico de muy buen nivel. Fue también profesor en Veracruz de una señora que se llamaba Luz María Segura, que después de estudiar con él se va a estudiar a París con Alfred Corteau y luego todavía a Rusia. Y años después regresa a México casada con un violinista ruso, Vladimir Wolfman, y abren una academia en Cuernavaca en donde resulta que han estudiado de los principales violinistas de México con Wolfman y algunos pianistas también muy buenos con la maestra Luz María Segura. En 1901 cambió de residencia a la Ciudad de México, donde se dedicó durante seis años a la enseñanza de coro y solfeo en escuelas de la Secretaría de Educación Pública en Tacubay. En 1904 fundó la Sociedad de Compositores Felipe Villanueva, junto a compositores como Ernesto Lorduy, Manuel M. Ponce, Abundio Martínez y Miguel Lerdo de Tejada. La Revolución Mexicana lo obligó a vivir en el puerto de Veracruz a partir de 1911, donde continuó escribiendo artículos de crítica y didáctica musical. En 1913 visitó Chiapas nuevamente, donde compuso un himno que sometería el concurso que el gobierno del estado había convocado para seleccionar un himno estatal entre septiembre y octubre de ese año. Trabajar en la investigación de Fernando Soria fue bastante complejo. Primero porque había muy pocos datos de él. Era una persona muy modesta, muy elusiva, entonces él no dejaba casi rastro de él mismo. Por suerte hizo muchas donaciones en algunas bibliotecas en la Ciudad de México de su música. Entonces su música sí está en varios archivos reservados, en la UNAM, en Bellas Artes, en el Conservatorio Nacional de Música y que dice donado por el autor. Desde 1922, Soria se estableció nuevamente en la Ciudad de México por problemas de salud, consagrándose a ayudar a su hija Isabel a proyectar su carrera como cantante internacional. En 1934 falleció Fernando Soria. La fecha exacta de su deceso y la causa no pudieron definirse aún a pesar de que hay investigadores que se han dedicado arduamente a rescatar su memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!